Movimiento naranja José Miguel, compórtate, sí te vas a quedar en casa de tu tío ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Puedes cuidar a José Miguel? No, cámara, gracias No, te dije que no Gracias Bueno, pues, ¿qué quieres hacer o qué? ¿Podemos ver una película? ¿Cuál? La de Barbie Rapunzel Barbie, ¿qué? Barbie Rapunzel Sale, pues, pues ponla, yo voy por las palomitas Mam, tío ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué pusiste esa canción? No íbamos a... Ay, cabrón